Bueno, pues buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación de Tabacalera y, bueno, espero colmar un poco las expectativas que podáis tener al respecto de lo que íbamos a contar. Bueno, lo que he pretendido hacer no es una presentación, digamos, ni muy estructurada, ni voy a meterme en temas técnicos ni nada, porque seguramente mucha de la gente que está aquí controla mucho más que yo. Lo que voy a contar es un poco, y prácticamente lo que es, es una diapositiva, son la experiencia diaria de mis compañeras, del personal de la biblioteca, en su uso de diario de coja. Entonces, son como ideas, o les dije que simplemente me dijeran lo que ellas pensaban, lo que les saliera, sin más del uso que llevamos desde 2014. Nosotros empezamos, como os decía, partimos de Millennium y buscábamos un programa, digamos, que nos permitiera tener más independencia. Es que está con los minutos. Que nos diera un poquito más de independencia. Nosotros estábamos con Millennium, con la Universidad de Salamanca, y necesitábamos algo que se adaptara más a nuestras necesidades, algo más flexible, que pudiéramos trabajar con mayor independencia y, evidentemente, con menos coste. Conocíamos coja, estuvimos valorando otros sistemas, y teniendo en cuenta el nivel de estabilidad que tenía coja ya con la cantidad de usuarios que había y la comunidad tan amplia, pues decidimos optar por coja. Teníamos un tiempo limitado, en dos meses conseguimos hacer una migración con la colaboración de dos empresas. Al final, trabajamos con Sercode, también estuvimos con más medios, también queremos agradecerle su colaboración, porque, bueno. Y, al final, pues en dos meses conseguimos poner en marcha en producción el sistema. No paramos en ningún momento el funcionamiento de la biblioteca, ni el préstamo, ni dejamos de hacer atención a usuario, ni préstamo, ni nada por el estilo. Sino continuamos intentando adaptarnos y pasando datos de un sistema a otro, etcétera. Pero, bueno, intentamos que no... No somos una biblioteca especialmente grande. Tenemos dos bibliotecas solos, dos puntos de servicio, unos 350.000 registros, unos 5.000 usuarios, 50.000 préstamos al año. Bueno, aquí os pongo, pues, alguna de las cuestiones que algunas de mis compañeras, pues, me dicen, pues, o comentan sobre el tema. Independencia, adaptación a necesidades particulares, interfaz web, la capacidad de avisos para el personal en interfaz, el poder hacer analíticas. Me diréis que muchos programas lo hacen realmente. Bueno, Milenio lo hacía todo, vamos, sería bueno, pero digamos que realmente las necesidades que teníamos nosotros las cumplía perfectamente coja. O sea, que en cuanto a negativas, pues, todas, todos los programas tienen cuestiones negativas. Todas se pueden adaptar y mejorar, evidentemente. Y es una de las cosas que también consideramos de coja, que es una comunidad tan grande que mejorará seguro que las posibles carencias que pueda tener seguro que van a irse mejorando. En las autoridades, pues, bueno, quizá también el tema se ralentice un poquito el trabajo de los catalogadores, porque siempre os comento que, claro, todo el personal de mi biblioteca compara un poquito el funcionamiento que tenemos ahora con el funcionamiento en Milenio. Entonces, pues, pensad un poquito que ese es el tema, ¿de acuerdo? Pues, positivo e independencia. Otras de mis compañeras hablas de la interfaz, que era muy atractiva. Aquí, en este caso, me dice que son colores neutros, que necesita ser algo más vistoso, porque a veces los botones o los enlaces, como son soliblemente texto, pues, a veces es, pues, y luego un aspecto negativo, que este sí que hay, digamos, que este sí nos preocupa, es el tema de la rapidez. Por ejemplo, a la hora de redevelopar muchos ítems que causan multas, se ralentiza bastante el programa, con lo cual, cuando hay colas en los mostradores, pues, para las compañeras de circulación realmente eso es un problema. En cuanto a publicaciones periódicas, bueno, con publicaciones periódicas tuvimos un problema, que es que nosotros en Milenio no creábamos ítem por cada uno de los partículos que llegaban, con lo cual esa información no se ha podido migrar a coja, con lo cual hemos tenido que crear, digamos, todos los perfiles de recepción de cada una de las revistas. Otra vez, teníamos unos 2.000 títulos de revistas, no todas vivas, gracias a Dios. Entonces, digamos que hemos tenido que hacerlo. Bueno, entonces, aparte, luego, por otra parte, se le puede dar mucha más información al usuario, de cada uno de los fascículos, de las revistas, etcétera, pero también requiere que se muevan diferentes pestañas. Y a veces, muchas veces, a veces, sabéis de sobra que cuando hay que dar más de un clic, pues, realmente los usuarios no llegan a donde tienen que llegar para conseguir toda la información. Y, bueno, aquí de nuevo aparece el tema de la lentitud, que os comentaba. La personalización del acceso del usuario autenticado al catálogo, pues, también es muy valorado, con toda la historial de búsquedas, con las cestas, etcétera, y con otro tipo de servicios personalizados, digamos, cuando te autenticas. Le introducen las búsquedas, y, bueno, también, quizá, pues, también tema de la costumbre de los usuarios, pues, al principio teníamos algunos usuarios que nos quejaban de que no encontraban las cosas como antes las encontraban en el Millenium. Las cosas están, incluso hemos recuperado muchos registros en coja, pero, claro, estaban como acostumbrados a que salía de otra manera, o con las frases de ayuda, cuando tú tecleas algo, etcétera. Entonces, digamos que también es cuestión de formación de usuarios y un poco cambiar la conciencia de la costumbre de utilización. Lentitud, bueno, en el caso de la aplicación de sanciones y multas, esta persona que ha incrementado esto había trabajado con Apsis. Según creo en Apsis, tienes que lanzar todo el proceso para que lleguen los avisos de morosos, etcétera, etcétera. Con coja, pues, sale automáticamente, digamos, está programado para que salga por los dos, cuando tenga que salir, por todos los días, todas las noches. Bueno, pues aquí hay más cosas positivas que el entorno web, hay más información en el OPAC, el OPAC 2.0 que todo el mundo conoce, con el QR, con la posibilidad de etiquetas, etcétera, etcétera. Los carritos, las listas, la posibilidad de cargar cubiertas, bueno, estas son cosas que son muy llamativas en el OPAC para el usuario. De nuevo, el tema de la altitud de las búsquedas por las autoridades a la hora de catalogar, digamos que eso también es algo que, bueno, que comparando con otro sistema, evidentemente, funciona estupendamente, pero bueno, como no hemos tenido un sistema que comparamos y va un poquito más rápido, pues, ese es el tema. Con más cuestiones positivas, pues, llamativas, pues, todo el tema del carrusel, bueno, la búsqueda avanzada también, esto, bueno, son cuestiones que, como veis, pues, es también un poco de formación de usuario, de costumbre, etcétera. En este caso, otra de mis compañeras me dice que la búsqueda avanzada es muy potente, con lo cual veis que las percepciones pueden variar dependiendo un poco, a lo mejor, del rol que tengan más en la biblioteca o de que ellas hayan intentado, pues, investigar más, entre comillas, el funcionamiento de COJA o del programa, ¿de acuerdo? Aquí también dicen también que la interfaz de circulación es más intuitiva y atractiva y en otros momentos, pues, hablaban de que era un poco confusa otra de mis compañeras, el tener que los botones estaban muy cerca, podéis confundir ahora de devolver o prestar, etcétera. Y lo que os comentaba en los mostradores de circulación, que cuando hay ese tipo de devoluciones masivas de fondos y que causan o ocasionan, tienen bastantes, digamos, sanciones y tal, pues, que parece que como el sistema empieza a dar muchas vueltas, piensa mucho y tarda un poquito. Y cuando tienes colas, pues, evidentemente, eso es complicado, ¿vale? Un poquito eso. Bueno, algunas de las opciones, que, bueno, como veis, son opciones que probablemente en los programas que utilicéis, pues, también las tienen, digamos, ¿eh? La opción también del que el mar, que venga esto completamente explicado, pues, también es interesante. Contra las autoridades demasiado resto, para ver el registro mar también todo hay que cambiar de pestaña, pero, bueno, todo esto se puede personalizar, con lo cual, digamos, que las posibilidades de modificación y adaptación son grandes. Una cuestión también muy interesante es la de añadir la foto en el registro de usuario, que nosotros lo incorporamos, ¿eh? Y, bueno, una de las cuestiones que teníamos, estos que expongan que negativos, la versión 3.17 ha incorporado un botón para que cuando te abres el préstamo, el usuario, digamos, no te salen automáticamente los préstamos que tienes, sino que te sale un botón de mostrar préstamos. Pero, digamos, simplemente es marcar una casilla para indicar que eso se abra por defecto. Pero, digamos, que eso al principio, cuando cambias de versión y empiezas a tener los demostradores, pues, te cuesta un poquito, digamos. Pero, vamos, como veis, son cuestiones que son ni mías. De nuevo, en torno a miglabel, muy claro, vistoso, en torno a web, voy a tener muchas ventanas abiertas. Esto va con el tema de los clientes o las licencias que tienes que tener en otros programas para trabajar con el programa, que va en relación a eso. Y, de nuevo, la lentitud en las devoluciones. Y, bueno, como conclusiones al tema, pues, evidentemente, nosotros estamos muy satisfechos con el cambio a coja. Lo que hacíamos con Milenio lo hacemos todo con coja, incluso más cuestiones. Tenemos un funcionamiento mucho más flexible, más adaptado a nuestras necesidades. Se nos han hecho adaptaciones, digamos, ciertas personalizaciones para el funcionamiento de nuestra biblioteca. Y sí que vemos que, digamos, sobre todo en el tema de la rapidez a la hora de catalogar, el tema de las autoridades, digamos, que enlentece un poquito ese procedimiento. También hay un comentario que no sé si salía en la presentación, pero no se había comentado. Es el tema de las plantillas. En Milenio estamos acostumbrados a tener plantillas con campos ya rellenos. Que se podían, en coja, eso no lo podemos hacer, digamos, dejar el campo ya relleno para, si, por ejemplo, tenemos que meter siempre en un campo un determinado valor. Eso no... Eso es un tema que nos preocupa. Y luego, bueno, algunas pequeñas inconsistencias en los cambios de versiones, pues alguna adaptación que hemos hecho en una versión, se nos carga la versión siguiente y de repente se deja de funcionar la que hayamos hecho. Porque igual no hayamos dado cuenta de que había que modificar eso con la nueva versión, etcétera, etcétera. Creo que tenemos la 3.17 ahora, con lo cual pediremos que nos la cambien a una versión par, que parece que son más estables. Y, bueno, en cuanto al... También hay un, digamos, el tema de reservas también podría ser mejorable, el programa, porque requiere algunas funciones manuales que hay que hacer siempre para las escuelas de reservas, cuando hay muchas reservas de un determinado ítem. Y, bueno, algunas cuestiones más. Digamos que sería un poco refinar el tema de reservas. Y, bueno, otro problema que hemos tenido, digamos, con el tema de las autoridades, que quizá también interviene en que se vea el tema de las autoridades como un poquito lento, es que a la hora de emigrar de Milenio no pudimos llevarnos todas las autoridades. Por desgracia, algún problema no sabemos... Bueno, y no conseguimos que nos dieran todas las autoridades que teníamos en Milenio, de acuerdo, a la hora de hacer la migración. Con lo cual, también eso se nos... Digamos que ha sido una dificultad añadida con el tema de la migración. Digamos que la migración pensábamos que iba a ser más sencilla, simplemente extraer los registros sin intervención de una tercera empresa de INOPAC. Y, al final, también tuvieron que intervenir y, digamos, eso también nos dificultó un poquito, no solo a nivel económico, sino también a nivel de tiempos, etcétera. Bueno, en cuanto al futuro, pues yo, sobre todo, insistiría en el tema del motor de Zebra, quizá sería lo que pediríamos hoy. Como estamos convencidos de que la comunidad está en ello, pues suponemos que eso va a llegar en algún momento. Bueno, ponía aquí alguna cuestión más, como la gestión de recursos electrónicos, quizá también la opción es ir hacia Coral o hacia el nuevo otro programa, pero bueno, digamos que bueno. Y luego también el tema de la exportación A, para acercarnos al tema del agua semántica, etcétera, etcétera. Y, en ese sentido, yo no sé si el tema del ISBN tendría necesidad de revisarse otra vez y que él fuera capaz de reconocer el ISBN, tanto si lo pones con guiones, sin guiones, con 10, con 13 cifras, etcétera. ¿De acuerdo? Porque eso no es... Y, bueno, simplemente animaros a... Nosotros, algunos nos han dicho que estemos un poco inconscientes, salir de Milenio a Coja, pero bueno, al final creo que estamos bastante contentos todos. Y, sobre todo, estamos muy contentos por este foro, por ver que tenemos apoyo y que haya apoyo detrás y que cualquier dificultad se va a resolver, seguro. O sea, que en ese sentido, simplemente animaros a... Pues nada, animaros a... A dar el paso. A eso, a dar el paso. Y, nada, muchas gracias y perdonad que nos he... Igual he ido muy rápido o no sé. ¿De acuerdo? Es que no estoy... Sí. Disculpa. Sí, y justo una pregunta y si no las apuntamos, os invito a apuntar para eso. Sí, sí, por eso es aclaración. No, no, es solo preguntarte por las... Has mencionado varias veces o de lentitud en devoluciones y tal. ¿Habéis puesto el autopréstamo? No, todavía no. No, no, es préstamo desde... Tenemos una... Sí, no, no, desde mostradores. Tenemos una biblioteca con RFID, con etiquetas ya pegadas y estamos pensando en poner el autopréstamo, pero bueno, es otra cuestión que también está ahí pendiente. Sí, realmente supongo que sí, con equipos mejores, más fuerte, más memoria, etcétera, pues todo se podía mejorar. Pero realmente yo creo que en ese sentido sí que se nota ahí la... Sobre todo en ese caso que he dicho de las de las devoluciones, cuando hay sanciones y todo eso, y se nota que se ralentiza bastante. Y bueno, cualquier cosa que... He intentado transmitiros un poco lo que contarían el personal que está día a día con los módulos, digamos, con el programa. No tanto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.